El motivo de estar solicitando el certificado médico para el acceso a las escuelas secundarias y preparatorias de Reynosa. Hay algunas preparatorias como el CET y CEBET y si hay algunas otras que están pidiendo, es que específicamente que sea de Cruz Roja, el certificado médico que se emite. Esto para saber que el alumno se encuentra en excelentes condiciones médicas para iniciar el ciclo escolar. Lleva ya más de, tenemos más de 10 días que se están emitiendo certificados médicos, pero se está tratando de que solamente en el interior de la institución, como máximo existan de 10 a 20 personas por el espacio que hay en la sala de espera, ya que entran primero al consultorio médico, se les toma una muestra médica de sangre y se les hace un examen de laboratorio y ya posteriormente en la tarde se les entrega el resultado. Es por eso que las filas están así, por cuidar en el interior que solamente llega un cierto cupo de personas para tener la sana instancia en el interior. ¿Aproximadamente cuántos jóvenes han atendido para emitir su certificado médico? Mira, una cifra exacta no te pudiera establecer ahorita, pero yo creo que por día estamos atendiendo a más de 30, 35 personas de jóvenes. Te repito, se les hace una consulta médica, van con su mamá o su papá, posteriormente un examen de laboratorio y los resultados se entregan en la tarde. Ya cuando se les entregan los resultados ya no es necesario que vaya el menor, solamente acude el tutor del menor a recoger los resultados ya para que no se aglomere tanto la gente.